del cuerpo de una comunidad y la energía para los clubes de barrio es vital, es fundamental. Las máximas autoridades del gobierno nacional encabezadas por el presidente Alberto Fernández acaban de anunciar subsidio de la energía para los clubes de barrio. Por eso vamos a dialogar precisamente con el director de clubes argentinos, Francisco Chiván, a quien agradecemos esta comunicación con Ahora Mediodía. ¿Cómo le va Chiván? Buenos días, buenas tardes para todos, muchas gracias por la comunicación. Bien, la pregunta, ¿no? Era evidentemente un requerimiento, una necesidad muy sentida por parte de los clubes de barrio el hecho de que se les reconozca subsidiariamente, en este caso, la energía. Tal cual, era una demanda histórica del sector y bueno, estamos muy contentos de poder estar dando respuesta. también es una forma de valorar y de agradecer el trabajo diario que hacen los dirigentes y las dirigentes de los clubes en todo el país. Y esto es algo que creemos que va a impactar en 8.000 clubes de todo el país y directamente en la economía diaria de cada una de las instituciones. Así que estamos muy orgullosos y muy expectantes de cómo viene. Bien, ¿a cuánto va a alcanzar? ¿Se les va a subsidiar el 100%? ¿Se les va a subsidiar una parte de la energía? Cuéntenos. El esquema de subsidio es distinto en cada una de las provincias porque tiene que ver con... el subsidio es a una parte del componente de la factura. Entonces, estimamos que es entre el 30 y el 50% según cada una de las provincias y según la localidad. Y creemos que vamos a llegar, como te decía recién, a 8.000 clubes de todo el país. Más de 350 clubes de Entre Ríos van a poder ser beneficiarios de esto. Obviamente tienen que solicitarlo. Se hace a través de la web argentina.gov.ar barra subsidio clubes. Ahí los clubes se van a inscribir, van a completar toda la documentación y con eso van a hacer la solicitud solamente completando los datos de la factura. Bien, o sea que la inscripción no requiere descargar determinados datos demasiado importantes. Son cosas que ya los clubes tienen, digamos. Es fácil. Solamente con demostrarnos que es una asociación civil y con los datos de la factura ahí van a poder acceder a ese beneficio. Sí es importante rescatar que la factura tiene que estar a nombre de la institución. Bien, bien. Chiván, acá estamos incluyendo a todos los clubes de todo el país. ¿Tiene ningún tipo de distinciones? Sí, esto está pensado para clubes de barrio. La distinción de clubes de barrio, siempre decimos, es hasta 2.000 socios. Es el corte que establece la ley para definir un club de barrio, pero sí. Y también entendiendo que son los que más lo necesitan, ¿no? Porque la posibilidad de generar ingresos de estas instituciones más chicas o más comunitarias es más difícil y ahí es donde creemos y estamos convencidos que el Estado tiene que estar para acompañar. Claro. El presidente de la Nación en el lanzamiento formal de este anuncio acaba de decir, bueno, los clubes de barrio ayudan a formar el espíritu de argentinas y argentinos. Cuando llegamos al gobierno dijo, debían pagar tarifas dolarizadas. Sí, sí, tal cual. En el año 2016, a partir de algunas medidas del gobierno anterior, los clubes tuvieron un incremento de hasta el 3.000% de las tarifas y eso repercutió directamente en cada una de las economías de los clubes y esto implica que no pueden comprar pelotas, que no le pueden pagar a los profes. Y bueno, nosotros en un primer momento mantuvimos, congelamos las tarifas y ahora esto es una gran medida que, insisto, nos lo venían pidiendo y era un reclamo legítimo y de hace mucho tiempo del sector y poder estar dando respuesta a esto nos llena de orgullo. ¿Se puede pensar, o me adelanto mucho, digo, pensar si a futuro o en un periodo de tiempo se puede aumentar más el porcentaje de subsidio que se les otorga a estos clubes de barrio? Sí, esa cuestión tiene más que ver con la Secretaría de Energía que establece los porcentajes. Lo que sí, también esto se enmarca en un paquete de medidas que venimos pensando para los clubes de barrio desde que asumió Matías Lamens en diciembre del 2019, que también se complementan con esta. El programa Clubes en Obra, que es un programa de infraestructura deportiva con el cual ya llegamos a casi 4.000 clubes de todo el país, que también es una ayuda y para un club de barrio pensar en una obra de infraestructura que muchas veces vienen soñándola hace mucho tiempo, si no es con la ayuda del Estado, realmente es muy difícil. Nosotros estuvimos ahí y estamos todavía con el programa para acompañar. Bien, y estaba pensando que en un contexto bastante difícil en el país, con medidas que se adoptan en el Ministerio de Economía de la Nación, de ajustes, el hecho de que en el lanzamiento haya estado el propio titular del Ministerio de Economía, Sergio Massa, respaldando una iniciativa de esta manera, también es importante. Sí, también tiene que ver con esto de focalizar y de hacer un Estado más eficiente y a quien más lo necesita, que en el universo del deporte son los clubes de barrio, poder mantenerles la ayuda y acompañarlos. Bien, Chiván, reiteramos entonces, es para clubes de barrio, esto significa hasta 2.000 socios y simplemente pedirle que nos recuerde en qué lugar, cómo es la página donde los clubes de barrio se pueden inscribir para obtener este beneficio. Van a poder entrar a argentina.gov.ar barra subsidio clubes. Ahí entran, completan, leen los requisitos, completan el formulario y ya van a poder acceder al beneficio. Perfecto. Francisco Chiván, director de Clubes Argentinos del Gobierno Nacional, con este anuncio entonces importantísimo para los clubes de barrio. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.